¡Ay hombre! ¿A qué volviste mujer? Si te doy esta perdido ¿A qué volviste a buscar? Amor que por ti no siento No me camino que ayer Estaba aquí y luego me quedé La flor de mi con el corazón de mar Y yo ya no te quiero más ¿A qué volviste mujer? Si te doy esta perdido ¿A qué volviste a buscar? Amor que por ti no siento No me camino que ayer Estaba aquí y luego me quedé La flor de mi corazón de mar Y yo ya no te quiero más ¿A qué volviste mujer? Si te doy esta perdido ¡Ey! Amor que por ti no siento ¡Hay power! ¿A qué volviste mujer? Si te doy esta perdido ¿A qué volviste a buscar? Amor que por ti no siento No me camino que ayer Estaba aquí y luego me quedé La flor de mi corazón de mar Y yo ya no te quiero más ¿A qué volviste mujer? Si te doy esta perdido ¿A qué volviste a buscar? Amor que por ti no siento No me camino que ayer Estaba conmigo y luego me quedé La flor de mi corazón Y yo ya no te quiero más Para Carta, Lorena, Tiroque Y para Lucie Gómez Y el Tiroque Son mercadinos que ayer He trajo a mí Y luego me quedé Al ponte mi corazón de mar Y yo ya no te quiero más Sonia 10 Para Producciones Coyce Producciones Coyce Producciones Coyce Segundo Vázquez Con sabor ¿A qué volviste mujer?